bueno les haremos dando comienzo a la próxima parte del juego creo que ya estamos entrando en verano así que el desierto lo dejamos atrás el paisaje es diferente y los enemigos serán diferentes así que espero que les esté gustando la historia continuamos i can't say i've ever been religious but right now i'm begging all gods please watch over anna and make the valley cure her of her affliction in the meantime al yosha and i are on a recon mission we have no idea of what is waiting for us there though al yosha seems convinced that there are going to be crowds of women eagerly anticipating his arrival if that turns out to be the case then i have the best companion possible for this mission yes i must say i'm rather partial to this valley take air for one make your heads more never smelled air like this in my life i bet if we spend a week there it won't just cure anna it'll make kernel grow his feet back hey this is one bumpy ride the rails are all bent wow que bonito eso es el paisaje i sure hope it can hold our weight let's heal the aurora until we get back to the end bueno entonces estamos creo que solamente nosotros así que come in aurora this is forward recall do you read over aurora here reading aloud and clear over colonel sir this track won't hold the aurora take the main one over the general situation is completely awesome colonel sir ana is sure to love it here over so the plan goes like this we get to that damn check it out quickly and call them over just take a look at all this beauty ah oh no oh no oh no oh shoot wow wow Perdimos la mochila, el bote, perdón, el tren, el vagón pequeño y estamos a punto de morir ahogados. ¿O enemigos o aliados? Nosotros nos han pegado a un amigo, pero puedo ver que los dos no son bandidos. Me ayudaré, si no haces nada mal. Tienes que ir, no. Solo que nos sigas y nos va a ser. ¡Hace luego! Wow. Gracias por ver el video. Oh, este es el más bonito, miren. Pero no tenemos nada, creo que perdimos todo. Ya, perdimos todo, 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 todo. Perdimos las armas, una mochila. Vamos a proseguir entonces. Si no me equivoco, esta va a ser la parte del demo cuando demostraron el juego por primera vez. Estamos en una región similar a esta y nos encontramos un enemigo muy peculiar. Pero eso no puede decir para que esperen esa parte. No, 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 no. Bueno, por sea, vamos a poner aquí la roja. Wow Creo que vamos a encontrar El enemigo diferente por aquí Bueno, pues sigamos Pueden escuchar eso Como que alguien nos está Andando por ahí No hay No hay Ok, no hay Salida o algo No hay por ahí no es por aquí nos están amenazando ok 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 por aquí deberíamos ir por allá vamos a proseguir vamos a proseguir avast stop right there it's the brethren of the coaster take another step and we run our rig on you aye another step and you die yeah so beat it you scallywag if you know what's good for your ground-loving ass even one of you drifters we caught today is too much I'll be a good dog and get lost I'll get a little more fit on now vamos a proseguir entonces nos amenazaron que no siguieron vamos a seguir a ver que encontramos no pero esa parte la vamos a dejar parado para después para no ser más largo el video vamos a proseguir por aquí no 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 estoy hablando de que alguien ellos también aquí tienen un líder que se llama el maestro y el que nos ha dicho que maten a la gente No, tenemos un arco mejorado. Creo que tenemos que salvar al pelón que andaba con nosotros. No, 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 no. Ya entendí por qué nos quitaron las armas. Hay por ahí la entrada. ¿Por qué tengo que estar aquí, maldita lugar? pero no Miércoles... Uh, perdí. Me acuerdo que solo un tiro. Oh, no, 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 no. Eso es lo bueno que solamente es un tiro. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este es el juego que entramos en chiquitoso, pero creo que no es muy bueno. Ok, por ahí. Ok, no tengo uno. Ok, ok, ok. Ay, por la madre, no. Uh, se corrió. No pasa por meterse conmigo. Ok. No, no. ¿Qué se hizo? Entonces prácticamente aquí todos usan arcos. Nadie usa casi armas, rifles, cosas así. Si no me equivoco la segunda misión va a ser rescatar al muchacho. Para que esta bonita y puesta. ¿Qué se hizo? Ok, no. Uuuuuh Ok, ¿qué hacemos aquí? No veo No veo nada O arriba creo que hay Ya para arriba No No Mariosha, come in We'll keep trying to contact you What happened? Artyom, please Come in Uber, are you two alright? Hmm 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 Corralo porque no sé qué hacer Bueno, vamos a proseguir entonces Ok, ya están aquí No 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 Esa es mi gueto la increíble que estaba diciendo ya yo creo que tenemos que ver el salto bueno creo que lo dejaremos por acá entonces en el próximo video creo que nos tocará pelear con ese niño espero que estén preparados cheque